Hola a todos, medida de continuidad con el polímetro PowerFitch PDM250A. Para medir continuidad utilizaremos las dos puntas de prueba, la negra en el terminal común y la roja en el terminal miliamperios ohmios Vat. Situamos la ruleta, la rueda del polímetro en la escala de 200 ohmios. Tenemos escala de ohmios, escala de 200, que es la misma en este polímetro que la escala de pitido. Encendemos el polímetro y primero de todo comprobamos la continuidad de sus puntas de prueba. Por lo tanto nos debe dar próximo a 0 ohmios y pitido, tal como está dando. Por lo tanto ya tenemos el polímetro a punto para poder medir. Comprobamos la continuidad eléctrica de un cable entre sus dos terminales. Nos da próximo a 0 ohmios y nos da pitido, por lo tanto correcto. Comprobaremos el cable azul. No nos da pitido, no nos da 0 ohmios, nos aparece un 1 en la pantalla, por lo tanto infinito. Es un circuito abierto, el cable azul está interrumpido. En este caso el cable azul está deformado, está dañado por este lateral. Por lo tanto tiene circuito abierto tal como estáis viendo. Cable dañado. No hay continuidad. Y para asegurarnos que no tengamos un corte de circuito entre cables, medimos entre los dos extremos del cable. Tanto en un lado podemos realizar la prueba como en el otro lado. No tenemos continuidad eléctrica entre ellos, los dos cables están aislados, están separados, pero el cable azul está interrumpido. Vamos a comprobar la continuidad eléctrica de un fusible, en este caso de 0.16 amperios. Sujetaremos uno de los terminales y con el otro tocamos el otro extremo. En este caso los fusibles de 0, menos de 0.5, 0.4, en este caso es de 0.16, tienen una pequeña resistencia de 11,3 ohmios aproximadamente. Ya digo, todos los fusibles por debajo de 0.5 aproximadamente, 0.4, tienen una pequeña resistencia. No dan 0 ohmios perfectos. Un fusible normal nos daría 0 ohmios, o próximo a 0. ¿Cómo sería esto? En este caso, lo dicho, los fusibles de 0.16, tienen una pequeña resistencia. Es un tema que ya traté en un vídeo anterior. Y vamos a comprobar, lo dicho, este fusible está ok, tiene continuidad. Un fusible fundido, que no tiene continuidad eléctrica. Por lo tanto, circuito abierto, infinito en la pantalla del polímetro. Espero que os sirva de ayuda y hayáis visto fácilmente cómo comprobar la continuidad con el polímetro PowerFitz PD250A. Gracias. Gracias. Gracias.